¡Suscríbete al canal! Ya se declaró el estado de emergencia y con esta medida el municipio puede movilizar recursos humanos y financieros y contar con la ayuda de los militares y los policías y de esta manera combatir los continuos incendios. Pero además vamos a contar con la ayuda aquí en la ciudad de capital de bomberos de varias provincias del país que están fuera de la zona de riesgos de incendios forestales y que han decidido enviar efectivos para colaborar en Quito con esta situación realmente grave que se vive con estos dantescos incendios que se dan en las zonas forestales cercanas a la capital de la República. Y precisamente ese contingente ya está con nosotros colaborando y gracias también por hacerlo porque esto evidentemente nos pondrá a salvo de lo que podría ocurrir tomando en cuenta de que ya son, Fernando, 15 personas que han sido detenidas también por los incendios forestales. Muchos de ellos, la mayoría en realidad causados a propósito por personas que no tienen la menor conciencia de lo que están haciendo o no sé, disfrutan haciendo daño a la vegetación y haciéndose daño a ellos mismos porque es el aire que respiran. Es terrible pensar que ocurre una cosa así. Es que no se lo puede creer. Pueden ustedes creer, amigos televidentes, que el 70%, el 70% de estos incendios que vemos en pantalla son provocados por gente, por gente que no entiende. Vemos ahora, por ejemplo, Marcela, la situación en nuestro hermano país de Chile. Ellos están afectados por una situación de la naturaleza y están en una tremenda emergencia por ella. Y nosotros, que no nos estamos afectando por ese tipo, por un desastre natural, vamos a buscarnos, a hacernos un daño nosotros mismos incendiando nuestras áreas forestales. Es una cosa increíble. El 70% de los incendios han sido provocados por gente que yo, francamente, no sé qué tiene en la cabeza. Bueno, irresponsabilidad total, pero ya las autoridades, sumado al esfuerzo también que se ha hecho de parte incluso de la ciudadanía que ha establecido una especie de veeduría, están ya controlando esto gracias al plan también que se ha dado de recompensas de parte de las autoridades nacionales.